Hola, bienvenidos en este miércoles a La Otra Cara de la Moneda. Yo soy Laura Puente, como siempre, con un tema de actualidad aquí en el programa. Gracias a todos ustedes los que nos sintonizan como cada noche en La Otra Cara de la Moneda. Va a estar en pantalla nuestro numeral, la etiqueta que vamos a estar usando hoy aquí en el programa para que ustedes escriban, para que ustedes participen, como siempre, mencionando también nuestras cuentas en las redes sociales, nuestras cuentas en Twitter. Candidatos corruptos, ese vuelve a ser el numeral, la etiqueta que usamos aquí en el programa. Ustedes recordarán, la semana pasada también le pusimos la lupa básicamente a esa línea que se viene desarrollando en el país, ¿cómo lo diría? A ese fenómeno que tenemos donde son candidatos que en lugar de cumplir con los deberes de transparencia y representación, están favoreciendo intereses particulares o privados. Gracias a nuestra invitada porque me hizo ahí el complemento, Alejandra Barrios. Le doy la bienvenida al programa. Y sí, se me escapaba la palabra, pero básicamente lo que estamos hablando hoy es de elecciones. La semana pasada lo hacíamos también, estaban con nosotros presentando un informe sobre esa situación que se viene presentando en el país y que básicamente se repite cada vez que hay elecciones. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, es nuestra invitada esta noche porque a propósito, hoy la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron que hay 694 candidatos inscritos para las próximas elecciones, pero que están inhabilitados para poder participar a cargos de alcaldes, de concejales, diputados y ediles y esto se presenta en los 32 departamentos del país. Sí, efectivamente, Laura, yo creo que se hizo un trabajo muy importante. Es decir, apenas hasta el 27 de julio se finalizaron la inscripción de las candidaturas. Procuraduría hizo un trabajo muy rápido. Revisa, además, el trabajo que hizo Procuraduría fue revisar los antecedentes de 117 mil candidatos que fueron los que se inscribieron y los que van a competir en este proceso electoral. Y nos entrega una lista y, sobre todo, se le va a pasar esa lista al Consejo Nacional Electoral. 694 candidatos al que le está diciendo al Consejo Nacional Electoral. Señores, revisen porque aquí puede revocarse la inscripción de esas candidaturas porque pueden tener alguna inhabilidad. Y si tienen alguna inhabilidad, inmediatamente se revoca, es decir, se quita la inscripción de esas candidaturas y los partidos políticos son notificados porque, posteriormente, pueden ser sujetos de sanción por la autoridad electoral. Básicamente, la semana pasada presentamos aquí un informe de paz y reconciliación en el que se apuntaba a lo mismo de la cantidad de irregularidades que hay con muchas de las candidaturas, también el tema de financiación nuevamente puesto sobre la mesa. ¿Y esto que aparece hoy en esa rueda de prensa conjunta entre Fiscalía y Procuraduría es algo nuevo, es algo que no habíamos visto antes en el país? No, ya lo habíamos visto. Ya se le había advertido a las organizaciones políticas hace precisamente cuatro años en el proceso electoral del 2015 la Procuraduría hizo exactamente el mismo ejercicio. Le entregó una lista de más de 700 candidatos al Consejo Nacional Electoral. Se terminaron revocando 1.020 candidaturas a nivel nacional y le dijo al Consejo Nacional Electoral una vez se revocaron ¡Ojo! Aquí tienen que venir sanciones para las organizaciones políticas. A diferencia de hace cuatro años, no solamente deben venir sanciones para las organizaciones políticas a las que solamente les pusieron una multa, eso no es serio, sino también empieza investigación penal para los candidatos que se inscribieron porque hoy hay un delito que se llama una tentativa de elección ilícita. Delito de elección ilícita, sí. Es decir, yo sé que estoy inhabilitado, me la juego a vivo, voy, me inscribo y después si la Procuraduría lo detecta, inmediatamente ya tengo una sanción. Eso no existe hace cuatro años, por eso creo que muchos se arriesgaron. Esto es lo nuevo. Esto es precisamente lo nuevo y de verdad un aplauso para ese tipo de controles. Eso le iba a decir porque aquí básicamente ¿qué es lo que se evita? Que candidatos cuestionados lleguen a ocupar los cargos y estando dos, tres meses ejerciendo funciones pues resulta que estaba inhabilitado o resulta que le salen procesos disciplinarios, en fin. Eso tiene un costo para la ciudadanía muy fuerte. Nosotros después de las elecciones del año pasado tuvimos siete casos. Quizás el caso más conocido, más icónico es el de Oneida Pinto. Cuando fuimos a una elección además atípica de la gobernación de la Guajira, Procuraduría advierte al Consejo Nacional Electoral y dice ojo con esa candidatura, esta candidata está inhabilitada. El Consejo Nacional Electoral no revoca la inscripción, es decir, permite que sigan la competencia electoral y lo que tenemos dos meses después es que la candidata efectivamente electa, la señora Oneida, está inhabilitada y nuevamente el departamento de la Guajira se queda sin gobernación y nuevamente todos los colombianos entramos a financiar una elección atípica. Casos como ese nos ocurrieron además otras seis veces en estos últimos cuatro años que candidatos inhabilitados quedaron elegidos y tuvimos que ir atípica. Bueno, este informe o este anuncio de la Procuraduría, de la Fiscalía, bueno, también estuvieron ahí la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, coincide o se da en momentos en el que la misión de observación electoral, como siempre y sobre todo en estas épocas electorales, también publican sus informes y hacen sus respectivas advertencias sobre lo que puede llegar a pasar en estas elecciones. ¿Qué encontraron esta vez, Alejandra? Mira, Laura, nosotros estamos llamando a las organizaciones políticas a que tengan una conducta de responsabilidad y de seriedad frente a los ciudadanos y en procesos electorales a conducta de seriedad se traduce en que tienen que entregar los avales a los mejores hombres y mujeres que sean capaces de hacer administraciones públicas transparentes y de cara a la ciudadanía. Después de las elecciones de hace cuatro años, durante estos cuatro años, candidatos que fueron elegidos, se eligieron 13.600 candidatos, es decir, que son funcionarios públicos actualmente electos, terminaron siendo sancionados 913 ya electos entre gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, todos ellos de 11 organizaciones políticas, el 94% de 11 organizaciones políticas. ¿Y eso qué significa? Que los partidos políticos no están teniendo la debida diligencia. Cuando reciben las hojas de vida de quienes aspiran a esas candidaturas, no hacen las revisiones necesarias y lo que termina pasando es que en el ejercicio de la administración pública terminan siendo sancionados. Pero mire que el tema de los avales es una situación que se repite cada vez que hay una elección. De hecho, en esta ya se habla de una feria de los avales por parte de los partidos políticos tradicionales, pero también llaman la atención esos partidos étnicos. Sí. Uno de los temas que nosotros hemos señalado es que nos llama muchísimo la atención que tres organizaciones que tienen representación étnica, cuyas votaciones son muy bajas, 1.700, 2.000 votos, tienen la posibilidad de entregar avales en todo el país. Alrededor de 11.700, 11.600 candidatos han sido avalados por tres organizaciones étnicas, donde vemos inclusive que nueve gobernadores, candidaturas a gobernación, son presentadas por una sola de estas organizaciones políticas. Para nosotros es fundamental poder hacer público por parte de estas organizaciones cómo logran ese éxito. Es decir, cómo logras pasar de un consejo comunitario de López de Micay a tener representación en todo el país a partir de avalar o hacer coaliciones para alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas. Ese tipo de crecimientos desproporcionados, donde no hay seguimiento de quiénes son los candidatos, no hay militancia, lo que permite es que facilita las relaciones entre política y corrupción. Pero, ¿encontraron ustedes también aquí denuncias sobre esa venta de avales? Miran, hay en una de las páginas de una de estas organizaciones políticas, si no estoy mal, es de Ada, la información que se encuentra y que aparece es que se están vendiendo avales, personas inescrupulosas se están vendiendo avales en nombre de esta organización, por favor no los compre. Ese fue el último pantallazo que nosotros hicimos antes de que finalizara la inscripción de candidaturas. Eso significa que seguimos frente a un comercio de avales, no lo estoy diciendo, frente a esta organización política, sino que ellos mismos señalan la alerta. Ojo, no se den que engañar, algo así como, este lote no está en venta, este aval no está en venta. Claro, pero fíjese que en ese informe que nosotros también publicamos la semana pasada aquí de Paz y Reconciliación, lo que apuntaban es que Ada, con pocos meses de constitución, básicamente tenía 13 mil y pico avales. Sí, y precisamente lo que nosotros señalamos, cómo logramos explicar que una organización política que está recién conformada, que apenas acaba de tener personería jurídica, logra un crecimiento que ni siquiera organizaciones políticas con mayor trayectoria, como el Polo Democrático Alternativo, como el Partido Mira, como otras organizaciones que llevan mucho más tiempo logran ese nivel de avales, es decir, ¿cuál es el mecanismo de selección de candidatos? Y claramente ahí no lo vemos. Eso le iba a decir, ¿cuál es el mecanismo? Porque además se tiran la pelota entre no, es que eso lo define el regional, eso no lo definimos los directores de partido como tal, eso lo definen en cada una de las regiones. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que el presidente de un partido o el director de un partido no tiene ni idea o no tiene conocimiento? Sí, y no pasa solamente en este tipo de organizaciones políticas, nosotros nos deben las organizaciones políticas todavía un proceso de inscripción de candidaturas, de registro de militancia. ¿Qué es lo que no hemos podido lograr? No hemos podido avanzar en que en el Consejo Nacional Electoral las organizaciones políticas hagan un registro de la militancia. Hacer un registro de la militancia permite una selección objetiva y democrática de candidaturas. Hoy no tenemos, sino en muy pocos procesos, selecciones objetivas y democráticas de candidaturas. Lo que se termina haciendo son o negociaciones internas muy locales para la definición de los avales, o cuando se señala es que ese aval no fue negociado, sino que ese aval fue comprado. Y muchas veces no significa que se está pasando una plata directamente, sino que lo que logra demostrar el candidato es que tiene los recursos propios suficientes para poder pagar su propia campaña política y eso significa que el partido político no tiene que esforzarse, sino que ese candidato la paga, pero después, ¿qué es lo que pasa? Una vez entra el gobierno, pues ese candidato entra, que quedó electo, a recuperar los recursos que invirtió en la campaña política. Eso lo iba a decir, porque él dice que él la paga, pero lo que nunca se sabe es de dónde provienen realmente los dineros. Mira lo que nosotros vimos en el estudio que presentamos a las autoridades electorales frente a la financiación de las campañas, que es ahí donde está el centro del debate de corrupción, transparencia y administración pública. El 94% de la financiación de las campañas electorales en elecciones locales se hace de recursos propios del candidato, de donaciones que le hacen los familiares que no tienen límites, sino el monto máximo o de préstamos de amigos, no del sector financiero. Entonces, un amigo le presta. Si eso es el 94% de la financiación, ¿eso qué significa? Que no importa si es avalado por un partido político, es su campaña, con su plata, a su medida, con sus reglas de juego. ¿A quién le tiene que rendir cuentas? Pues a su tía, que le dio la plata, a su amigo, que le financió la otra parte y al otro que le prestó parte de los recursos. Y esa es la forma de taparlo también. Y esa no solo es la forma de taparlo, sino esa es la forma como empezamos a ver conflictos de intereses, falta de transparencia en la administración pública y donde el candidato cojice ¿yo por qué le tengo que rendir cuentas a usted si la financiación de esta campaña la hice yo con mi plata y ahora resulta que yo le tengo que explicar a usted qué es lo que estoy haciendo? Bueno, el hecho es que son 694 los candidatos de la cifra de la que usted mencionaba, 117.822 de los inscritos, los que se encuentran inhabilitados. Y el asunto está de la siguiente manera, el Partido Conservador lleva ahí como el liderazgo si lo decimos así, lleva la batuta con 113 aspirantes inhabilitados. El Partido Colombia Renaciente y quiero que hablemos ahorita de Colombia Renaciente. En el 2015 60 candidatos del Partido Conservador habían estado inhabilitados, es decir, se superó. el doble, claro. Y mire, fíjese, Colombia Renaciente 66, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia que es AICO y el partido de la U con 64 y Cambio Radical con 59. Esas son las cifras. Vamos a la pausa en la otra cara de la moneda. Ya venimos. Estamos de vuelta en la otra cara de la moneda, Alejandra Barrios, la directora de la MOE de la Misión de Observaciones Electorales, nuestra invitada esta noche. Hoy hablando de candidatos corruptos. Ahora sí la presenté bien, ¿no? Porque al comienzo del programa básicamente no la presenté. No, no, muchísimas gracias. Candidatos corruptos, esa es la etiqueta, el numeral que estamos usando hoy aquí en el programa y de verdad que le volvemos a poner la lupa al asunto porque la situación es supremamente delicada, la situación que se presenta cada vez que hay una elección en el país es delicada y la misión de observación electoral como siempre poniendo o haciendo las advertencias sobre las diferentes situaciones que se presentan en el país, en todas las regiones, en todas las regiones. Pero eso no es excusa y sí es importante el trabajo que se está haciendo de ponerle la lupa. Es una tragedia para un municipio, es una tragedia para un departamento cuando su alcalde, su gobernador, cuando los miembros de su consejo o de su asamblea terminan inhabilitados después de ser electos o terminan saliendo del cargo por algún tipo de sanción de carácter penal o de carácter administrativo. Y solamente basta mirar y voltear los ojos a Cartagena. Cartagena ha tenido en los últimos dos periodos alrededor de 11 alcaldes. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros vemos esa ciudad que tanto queremos, donde todos nosotros nos sentimos absolutamente orgullosos de que los turistas vengan a conocerla, vemos una ciudad que ha estado en el desgobierno, una ciudad que no es capaz de controlar los recursos públicos, que no logra mantener un plan de desarrollo coherente con las necesidades de la población y una ciudad que por lo tanto se la han robado una y otra vez y está a punto de perder para uno de sus monumentos históricos el ser reconocido como un bien cultural de la humanidad porque construyeron un edificio de más de 20 pisos que nadie vio, que es absolutamente increíble. Eso es el resultado del desgreño. Exactamente. Ese es el desgreño institucional. Eso y por eso sin importar si es Bogotá o el municipio más pequeño de este país, un alcalde sancionado o un gobernador sancionado es una tragedia de gobernanza para los ciudadanos de esa localidad. Alejandra, pero fíjese que y ya que menciona el tema de Cartagena y que lo pone como ejemplo, ¿la situación puede llegar a ser diferente para esta elección en donde lo que estamos viendo es que las casas políticas tradicionales son las que siguen estando? Sí, nosotros tenemos y vuelvo a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que tener un compromiso con la democratización interna de sus organizaciones. ¿Eso qué significa? Que cualquier miembro de una organización política debe tener el derecho a aspirar y de ascender y de tener cargos de representación dentro de las organizaciones políticas. Como aquí no tenemos ni registros de militantes ni mecanismos internos de selección de candidatos, lo que termina ocurriendo es que son negociaciones privadas donde la capacidad de financiación o la posibilidad de poder tener como un trabajo de familia, como un clan familiar, unos votos que pueden ser contados es lo que termina definiendo una candidatura. Entonces se sigue privilegiando los recursos financieros que se tienen, los votos que han sido contados porque el clan familiar sabe cuántos votos es capaz de mover a la posibilidad de tener liderazgos nuevos y nuevos no significa más jóvenes o más viejos, son liderazgos nuevos que renueven y refresquen las relaciones de poder político y quienes más salen sacrificadas en ese proceso de selección de candidatos son las mujeres. Nosotros seguimos en términos de acceso a la representación real de la política en términos de las mujeres que tienen acceso real muy por debajo de los estándares inclusive latinoamericanos. No superamos el 15% de las candidatas a la alcaldía, el 12% apenas son candidatas a las gobernaciones, no más del 35% tenemos de mujeres candidatas a consejos y asambleas, es decir, la representación efectiva de poder para cargos de decisión a las mujeres se les sigue negando porque no hacen parte de esas negociaciones de participación en las listas o para cargos uninominales. ¿Qué pasa con esos partidos que se promueven como partidos independientes, como partidos de renovación? Y lo pregunto sobre todo por el tema de las alianzas, en específico la Alianza Verde, por ejemplo, un partido que se promueve, que se promulga como el partido de la independencia, como el partido diferente, etcétera, pero haciendo alianzas políticas. Sí, uno de los fenómenos que tenemos para este proceso electoral y que es nuevo, es que antes solamente teníamos alianzas o coaliciones para cargos de gobernaciones y alcaldía. Hoy el mapa político se nos está complicando muchísimo más y la rendición de cuentas va a ser mucho más difícil porque además para consejos y asambleas ya se pueden hacer alianzas. Si ustedes ven y cuando empiecen a ver quiénes están avalados porque vemos candidatos que tienen avales de cinco, de cuatro, de seis organizaciones políticas, la pregunta es entonces ¿a quién le rinde cuentas ese candidato? Claro. ¿Cómo es la selección de sus secretarios de gobierno o de las secretarias que lo van a acompañar en el gobierno cuando lo que tiene que hacer es una distribución milimétrica a partir de la colección de avales que tiene? No siempre tener todos los avales significa que va a tener una mayor responsabilidad en el cargo. Puede significar que tiene también una cantidad de compromisos que después tiene que resolver. ¿Qué es importante preguntar ahí? ¿Cuáles son los compromisos que tienen con las diferentes organizaciones políticas frente al aval que les fue otorgado? Lo que sí es cierto Alejandra es que hay un cansancio, hay una apatía de la gente, de la ciudadanía y no es de ahora, es ya desde hace algunos años atrás. Hay una apatía con el tema político porque la gente dice miren esto es más de lo mismo entonces yo prefiero no votar pero si han cambiado en medio de todas esas situaciones, en medio de todas esas circunstancias, si han cambiado las formas de votar de la gente. Mira, nosotros sí creemos que hemos logrado avanzar en la calidad de nuestra democracia, no lo que deberíamos estar avanzando pero los ciudadanos tienen mayor acceso a la información y lo que tenemos que aprovechar es que la posibilidad por ejemplo de ver este programa no esta noche, sino no lo pude ver hoy, lo puedo ver mañana, puedo entrar a la página web y saber qué fue lo que pasó, puedes poner en Twitter la información, las bases de datos que se entregan, el informe de la MOE, las bases de datos que entregan inclusive la Procuraduría, hay algo que es súper interesante que hizo la Procuraduría y que yo invito a los ciudadanos ahí en un momentico mientras van camino al trabajo, entren y van a poder bajar cuál es la información de cuáles son los candidatos a los que se les está diciendo señores, ustedes, les estamos viendo que les revoquen la inscripción. hay un cuadro, hay un cuadro, ustedes lo pueden encontrar, hay un documento en PDF, y lo ven por partido político y pueden sacar sus propias evaluaciones, eso que nos debe permitir, no ir a votar con odio, no ir a votar con el hígado, sino ir a votar de manera informada, oye, ¿cuáles son las medidas que están tomando los partidos políticos para seleccionar sus candidatos? ¿Cuáles son las propuestas que está haciendo este candidato? Hoy los planes de gobierno, si entran a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, van a encontrar los planes de gobierno de los 1.101 municipios, candidatos de los 1.100 municipios y de las 32 gobernaciones. Ese es el otro asunto, ¿quién realmente se toma el tiempo para analizarnos? Exacto. Ojalá no lo tomemos, bajemos y digamos muy bien qué es lo que están proponiendo para Bogotá, o qué es lo que están proponiendo para Pasto, o qué están proponiendo para Tunja. Y hoy, como ciudadanos, tenemos acceso a eso. Así que, en lugar de estar destilando odio en las redes sociales, jugándole a la discriminación, lo que deberíamos aprovechar en las redes sociales es entrar a esos lugares donde tenemos información, dar una mirada rápida y empezar a generar una información de calidad para tomar la mejor decisión. Bueno, Alejandra, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y ya para concluir, pero para tenerlo supremamente claro, ¿qué es lo que tiene que pasar con esos candidatos que hoy han sido puestos literalmente en esa lista negra de, vea señor, usted está inhabilitado, se tiene que retirar voluntariamente, el partido tiene que retirarlo, ¿cuáles son las acciones también legales que se pueden llegar a tomar contra esas personas? Mira, aquí va a ser tres cosas. Primera, Procuraduría entrega la lista al Consejo Nacional Electoral, mientras el Consejo Nacional Electoral hace la revisión y la verificación de la información de Procuraduría para revocar, es decir, para eliminar la inscripción que se hizo de esa candidatura, el candidato puede coger y decir, yo me retiro. Y entonces, no se tiene la revocatoria, esa es, y coge y le dice al partido, ¿sabe qué? Yo me retiro. Yo les ahorro el problema, yo me voy. Exactamente. Si esta revocatoria se hace antes del 27 de septiembre, los partidos políticos tienen la posibilidad de inscribir candidatos para hacer los reemplazos ante el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿qué pasa frente a las organizaciones políticas? Por inscribir candidatos inhabilitados, cuando la organización política tiene ventanilla única y puede entrar a diferentes bases de datos para verificar los antecedentes de sus candidatos, la autoridad electoral entra posteriormente a sancionarlo y las sanciones pueden ir desde multa hasta pérdida de la personería jurídica. Aquí hay casos que se reiteran, es decir, partidos políticos que ya fueron sancionados hace cuatro años y que volvieron a inscribir candidatos inhabilitados. Y en tercer lugar, pero el candidato al que le revocaron la inscripción no se va tan feliz a su casa. Inmediatamente tiene la fiscalía que abrirle una investigación por una tentativa de elección ilícita. que es el delito hacia el candidato. Es decir, se busca sancionar al partido y decirle ojo, eso no se hace si a serio, al señor candidato no se la juegue de vivo, usted estaba inhabilitado, usted debe conocer su sanción y usted le está haciendo perder tiempo al Estado y la Procuraduría queda atenta a cuáles son las decisiones que toma la autoridad electoral que tienen poco tiempo para tomarlas pero que confiamos en que lo haga rápidamente. Bueno, y la ciudadanía por último decirlo también y también tiene que estar pila, porque pueden tener sanciones, por ejemplo, el tema de transhumancia y usted puede tener una sanción. No, la verdad, aquí hay un tema que es súper importante tener en cuenta, aquí estamos hablando de sanciones que ya fueron establecidas. Ojo, hay candidatos que están inscritos, que están con investigaciones de carácter penal, de carácter fiscal, de carácter disciplinario, pero por presunción de inocencia, que es un derecho que tenemos todos los colombianos en el debido proceso, no aparecen en ninguna lista. Así que como ciudadanos también tenemos el deber de tomar la decisión si nuestro candidato o nuestra preferencia tiene una investigación, de tomar la decisión si votamos por ese candidato o no, porque si ese candidato es condenado, pues nos vamos a ir a una elección atípica. Y eso representa una platica también, como siempre para variar, del bolsillo de nosotros. Exactamente. Alejandra, gracias de verdad por venir al programa, sobre todo por plantearnos básicamente cuál es el escenario, cuál es el panorama que tenemos en este momento en el país. Siempre para nosotros muy pertinente, muy importante poder contar con su presencia en el programa. Muy amable. No, nada, muchísimas gracias y pues agradezco muchísimo la invitación. Bueno, ya saben, ahí está también la etiqueta, pueden seguir participando del programa, nos pueden escribir en Twitter, en las redes sociales. Mañana los espero que estén bien. Gracias. Gracias por ver el video.